Bueno chicos, que calor hace, hace un calor horroroso, es que aquí en Barcelona hace un calor pegajoso que se te pega aquí en el cuerpo y ya no se puede estar aquí en ningún lado. Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en una vídeo reacción, voy a hacer la presentación muy rápida porque el título creo que lo dice todo. Vamos a ver un jugador de esos que son tan raros, que vemos muy poquito en la NBA a lo largo de su historia, pero que sorprenden a mucha gente. Como ya sabéis la NBA destaca por tener jugadores muy altos, suele ser pues digamos lo que define la NBA, que son gente muy alta, gente muy grande y tal. Pero también la NBA coge a gente que es justo lo contrario, gente muy bajita, digamos que es como un mensaje diciendo, no importa ni lo alto ni lo bajito que seas, que mientras tengas las aptitudes tú puedes jugar en la NBA. Ya, sé que muchos de vosotros tenéis el tema ese de soy bajito o no sé si llegaré a tanta altura, llegaré al mate, eso no lo sé, nadie lo puede saber solo, bueno pues conforme vayan pasando los años pues lo iréis sabiendo. Pero hoy vamos a ver a ese tipo de jugadores que son esos que dices, hostia, ¿sabes? El jugador más bajito que ha habido en la NBA, en la historia de la NBA es Maxi, Maxi o Maxi Vox, ¿vale? Vox o Vox, no sé bien bien cómo se pronuncia, yo os lo digo de todas las maneras, Maxi Vox, yo le voy a llamar Maxi Vox, ¿vale? Con un metro sesenta, metro sesenta. O sea, una persona de metro setenta a mí me llega por el hombro, más o menos, un poquito más del hombro. Sesenta es más o menos por mi codo, más o menos por aquí me llegaría una persona de metro sesenta, es bastante poquillo, o sea, es muy bajito. Así que un día estaba tranquilamente en Twitter y vi un retuit de Kia en zona que habían hecho un artículo sobre el jugador que vamos a ver hoy, que es Junior Robinson. Junior Robinson, ¿vale? Mide un metro sesenta y cinco, un metro sesenta y cinco, se colocaría por debajo de Spudweb en la lista y por un poquito por encima de Maxi Vox, o sea, se colocaría más o menos entre los más bajitos de la historia de la NBA. Si entrara, ¿vale? Ahora explicaré por qué si entrara. Y jugaba en la universidad de Mount St. Mary, ¿vale? Entonces, vosotros diréis, bueno, entonces este va a entrar en la NBA porque habéis puesto en el título que igual puede entrar en la NBA. Junior Robinson no ha sido drafteado, ¿vale? No ha sido drafteado, entonces ha tenido la oportunidad de jugar en la Summer League. Está jugando actualmente en la Summer League con Atlanta Hawks, ¿vale? Está con los Atlanta Hawks, lo han dejado tener la oportunidad de jugar la Summer League. Y la verdad es que está dando bastante que hablar. Ya en la universidad promediaba 22 puntos y casi 5 asistencias, 4,8 más o menos. Es lo que promediaba Junior Robinson en la universidad este mismo, esta temporada que ha pasado ahora, ¿vale? 22 puntos en la universidad en Estados Unidos. Una liga tan física, un baloncesto tan físico como es Estados Unidos. Y promediar 22 puntos en la universidad está muy, pero que muy bien. Yo lo único que he visto de este señor, lo que me ha destacado de Junior, es que se ha dado mucho a conocer porque por esta acción que vais a ver ahora mismo. Es capaz con 1,65 de tirarse una liupa tablero y machacarla a dos manos. Yo con 1,80 y pico no llego. Apenas llego a tocar el aro o agarrarme del aro o incluso a intentar bajar el balón para un mate. Y un tío con 1,65 llega a hacer lo que ha hecho Junior Robinson. Es una pasada, sinceramente, tiene muy buena pinta. Si queréis más vídeos, si queréis alguno más, algún jugador que destaque de la Summer League, de la universidad, del instituto y tal, que digáis, hostia, reacciona a este porque tiene muy buena pinta. Pues me lo dejáis en los comentarios, os agradeceré también que le lleguéis un pedazo de me gusta. Y nada, chicos, vamos a reaccionar a este señor a ver qué tal juega Junior Robinson. Bueno, chicos, pues aquí estamos en el vídeo, ¿vale? Bueno, igual si oye un ruido, pero es que tengo el ventilador aquí y lo necesito, o sea, me estoy ahogando, te lo digo de verdad. Me estoy ahogando. Son ocho minutitos y os voy a poner muy poquito, unas cuantas partes así salteadas y tal. Y nada, pues eso, que vamos a ver qué tal juega. Ya tenéis el vídeo en la descripción, lo tenéis ahí, os lo entráis si queréis verlo entero y podéis incluso investigar más sobre este jugador, ¿vale? Es el número 0, ¿vale? Es este chiquitín de aquí. Creo que aquí roba un balón, porque es que, claro, antes cuando ya había abierto el vídeo se ha iniciado, porque ha empezado aquí. Entonces, pues, creo que aquí roba un balón, ¿vale? Vamos allá. Efectivamente, roba el balón y solo en contraataque... No me lo creo, tío. ¿Cómo salta? ¿Cómo vuela, tío? O sea, a dos manos. Pies juntos, dos manos. Qué vertical que tiene. Es brutal. Míralo, qué chiquitillo que se ve. 1,65, ¿eh? 1,65. Mira, mira. Y rápido, es rápido encima, ¿eh? Tiro bien. Tiro rapidito, tiro bueno. Mira, uh, qué pequeñillo, tío. Ojo, a ver. 22 puntos por partido. 4,8 asistencias. Esto ya lo habéis visto. 38,8% en tiros de 3. Está muy bien. Con 148 triples anotados. 1,872 puntos en su carrera, ¿vale? Es tercero en su universidad. Y 457 asistencias en su carrera. Y ha sido seleccionado jugador del año en la NF. Ahí va. Sí, señor. Sí, señor. No me gusta que caiga así cuando... ¿Ese es su tiro? Espero que no. Ah, bueno, qué bien visión de juego. Para ser tan bajito y tener esa visión de juego con tanta gente tan grande. Bueno, 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 bueno. Ojo, se para y tirito. Te han dejado solo, clarísimo. Tira muy bien, ¿eh? Tira muy bien. Atención. Alí hubo. Sí, señor. Voy a bajar el volumen un poco. Venga ya. Venga. ¿Cómo? ¿Lo qué? Es que se me ha pillado desprevenido. Mira ahí donde... ¡Guaya! ¡Qué rango tiene, tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rango, ¿no? Machácala, tío. Queremos ver un mate. Queremos ver otro mate. Revientala. Es inteligente, ¿eh? Esas entradas son muy inteligentes. Sí, señor. En un paso para no... Para pillar lo desprevenido. Sí, señor. Revientala. ¡Joder! ¡Pero revientala! ¡Qué locura, tío! Venga ya. Buen pase. Sí, señor. Allá va. ¡Reviéntala! ¡Reviéntala! ¡Reviéntala ya, tío! Queremos que la revientes. Yo creo que no la reventará si no es en contraataque. O sea, si no la pilla en contraataque, no creo que la reviente. Pero juega muy bien el pick and roll. Además amenaza mucho desde el tiro, que eso está muy bien. Y tiene visión de juego del roll. Del pick and roll. Del roll. Tiene muy buena visión. Está muy bien eso, ¿eh? Sí, señor. Buen pase. Ese pase es difícil de dar, ¿eh? Es lo que os digo. No eres muy alto, pero destacas en otros aspectos. ¡Ay! Tendrías que haberla reventado, tío. Es rápido. Tiene tiro. Está muy bien. Enchufa que da gusto, ¿eh? El pick and roll es letal. Letal, letal. Le dejan tirar en plan. Sí, sí, sí. Te voy a taponar. ¿No ves que voy a llegar? ¡Una mierda! Y físico que te cagas. Sería una pena, ¿eh? Que no lo cogieran. ¡Vamos! Pero reviéntala. Queremos ver un mate, tío. Por favor, un mate. Ahí va. ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! Mételo. Mételo. Claro que sí. Eso es casi tres más uno. ¡Tú, vaya, vaya! Pase. Pase me encanta, tío. Es difícil de dar, pero ese pase de verlo es bonito de ver. Tío, súper bonito. Y ahí está y se mete. No tiene miedo, ¿eh? O sea, uno 65 y no tiene miedo. Eso es como tiene que ser, tío. Altura, que me da igual que sea bajito, tío. Me da igual ser bajito. Seré bajito, pero tengo los huevos más grandes que tú, como dicen, ¿no? A mí me lo decían muchos entrenadores. Me decían, pues si eres más bajito, tienes que tener los huevos más grandes que él. Desde ahí. ¡Madre mía! ¡Joder! Y no parece que le cueste tirar desde tan lejos, ¿eh? En plan... ¡Ojo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Reviéntala! ¡No, tío! ¡No hagas una bandeja! Se ha terminado. No hemos visto ningún mate. Se habrá pegado pocos. Probablemente se haya pegado pocos. Pero, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Mucho ojo con este tío, ¿eh? O sea, no ha tenido la oportunidad de ser drafteado. Supongo que será de altura y todo esto. Pues le ha lastrado mucho. Han preferido tener a otros que no a este. Pero este tío, cuidadito, ¿eh? Tiene buen tiro, buen manejo de balón, visión de juego. Sabe jugar muy bien el pick and roll, que en la NBA se juega muchísimo el pick and roll. Mira, y además, el tiro lejado. Es que tira desde lejos y todo. O sea, me acaba de dejar flipao. Pero flipao. Ojalá, de verdad, ojalá entrar a la NBA. No sé. A ver cómo lo hacen las Summer League con los Atlanta Hawks. Encima están los Atlanta Hawks, que ahí está jodido, porque todos los focos están entrellaos. Pero este yo no le quitaría el ojo de encima. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un buen me gusta, que os suscribáis al canal si no lo estáis. Dejadme en los comentarios algún jugador que queráis ver, algún jugador en concreto y tal. Y nada más, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Joder, cómo salta el compañero, tío.